Música Para quienes se arrojes o si tu labio no tienes Vuelve a soñar un amor que no existe en ti Porque finge a la esperanza en el coche y ya muerto Se me maté la ilusión que hay un día que no se abrí Si, si, se me se pica tiempo en calma desde el niño La vida es conmigo, yo lo lloro, yo lo lloro, yo lo lloro Y hay que ser una pasión que acabó los lotitos Hemos recibido los dos que nacieron en el mundo Y si, ¿cómo dices? Y se cultivaron un amor y me quedamos solos Porque siempre en tierra mala no sube sentar Pero porque siempre viene una noche en un coche Y entonces, entonces en tierra mala porque la ocasión Y en la noche yo soñé con florección Y en la noche yo soñé con florección Es que el amor y muy solo me quedé Música ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva!